Está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Que se reduzca el presupuesto. No existan los llamados diputados plurinomenales. El que a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal electoral los elija el pueblo. De que ya no ganen tanto los funcionarios del INE. Entonces, eso no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la constitución, lo que establece la constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones. Y se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto. Luego de la constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE. Les diría que me quedo con eso, porque le zumba que saques una cartulina diciendo el INE no se toca, no vamos a permitir que se destruya al INE. Entonces, qué bien que ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal. O sea, ya no se insistiría en negociación, ya da por perdida la constitución. No, 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 es que ellos tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE, como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude. Y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, diez, veinte fraudes. Lo que es lamentable es que no solo es esta agrupación o esta élite fraudulenta de mapaches los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan, pues a millones. Entonces, los engañados, por honestidad y orgullo, deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir, me engañaron.